¿Qué es el Grupo Oroño? Grupo Oroño inaugura hoy Fertia, que es el Instituto de Medicina Reproductiva de Grupo Oroño. ¿Hace cuánto que se vienen preparando? Bueno, hace dos años y medio que se está trabajando por un proyecto muy ambicioso, mediante el cual se ha logrado tener un servicio que va a abrir sus puertas en los próximos días, donde se podrá atender la totalidad de los problemas reproductivos, tanto en la mujer como en el hombre. La verdad que es el primer edificio diseñado y pensado exclusivamente en la ciudad, para ser un centro, un instituto de fertilidad, equipamiento de primer nivel. Bueno, ahora depende un poco de todos nosotros de que eso funcione bien. El año pasado se inauguró el Centro Ambulatorio de Grupo Oroño de ICR. Este año Fertia, vinculado a la maternidad de Oroño, y hay nuevos proyectos para el próximo año, así que para Sanatorio Parque y para todo el Grupo Oroño es muy bueno. Bueno, ¿qué le parece la inauguración de este nuevo lugar de Grupo Oroño? Muy lindo. Bueno, como decían los disertantes, bueno, toda tecnología de Gúltima, y bueno, muy contento de ser parte también del grupo. Es un gran avance, muy importante, una estructura técnica única en la ciudad y a la vanguardia en Latinoamérica. Me parece una cosa muy buena, es una cosa de mucha calidad, única, prácticamente única en el país. Bárbaro porque hay un montón de parejas que van a tener un lugar para poder solucionar sus problemas, que los escuchen, que puedan tener bebés, me parece bien. Y importante para aquellas familias que desean tener hijos y no pueden, y que aquí encuentran un espacio de excelencia. Hoy se sabe que de seis parejas, una tiene alguna dificultad para procrear, es decir, para llegar a fecundar con procedimientos mínimos, en la mayoría de las veces, se logra el cometido, que bueno, es algo muy lindo.